¿Qué tal amigos de Play Pro? Ya estamos listos. Campo del casillero de Burros Blancos. La juvenil del Politécnico Nacional. Recibe a Linces Cuernavaca. En esta semana número 5. De la juvenil de otoño en Onefa 2019. Jugadas en serie. Y en serio por una yarda para la primera y diez. Ahí está Coreback de escopeta. Va a ir a pase por una yarda. Completo el envío. Tiene la yarda. Sigue moviendo las piernas. Se está escapando. Un corte más. Sigue de pie. Estira el brazo. Parece bola suelta pero no. Ya había terminado la jugada cuando pita el oficial. Y recupera la Cuernavaca. Están del otro lado en primer y gol. Yarda 4. Ahí están. Los del Politécnico Nacional a correr con el número 39 por el centro. Se está metiendo. Y ahí están. Los primeros seis puntos del encuentro. Llegan para Burros Blancos. En una serie ofensiva va Arrolladora. Ahí está Cuernavaca. Número 32 en la jugada anterior. Consigue el primer y diez. Van ahora por aire. Se quita el contacto. Más bien nunca llegó el tacleo. Sigue la velocidad del receptor. Y se escapó. Potts down de Linzos. Cuernavaca. El defensivo de Burros Blancos. Tacleo al aire. Se aventó. No. Este equipo especial de despeje. Lo que está dentro del campo. Jugada sorpresa. Allá van a las diagonales. Y es... ¡Completo el envío! ¡Totsland de Burros Blancos! Sorprendieron a la defensiva de Linzos Cuernavaca. Y cuando pensaban que era un despeje normal. Les meten una reversible pase. Ahí está la carrera por parte de Huicho. Número 32. Lado derecho. Rompe el contacto. Sigue el bloqueo. Y ahí está dentro de las diagonales. ¡Tots down! Linzos Cuernavaca. Pone puntos en el marcador. Ahí está la primera oportunidad. Cinco por avanzar. Van por tierra. Se esconde el corredor. No encontró camino. Ya detectó el espacio. Y empieza a mover las piernas. Se está escapando por el lado izquierdo. Sigue moviendo las piernas. Y se escapó hasta el Tots down. Se metió el corredor de Burros Blancos. No hay pañuelo en la jugada. Y tendremos. La señal es ir por el primer y 10. Están a 20 yardas de la marca. Ahí está el coreback. Este brazo derecho. Manda la presión. Tambaleante el defensivo. Va por el centro del campo. Y parece que lo van a seguir. Ahí está el coreback. Tiene primer y 10 para Linzos Cuernavaca. ¡Vamos! Ahí va la carrera. No, es pase. El envío es completo. Se quita el contacto. Lo alcanzan a frenar. Y hay primer y 10 para Burros Blancos. En esta recta final del cuarto cuarto. Por el centro del campo la carrera. Se está escapando corredor. Va de tacleos. Lo sacan del terreno del juego. Y hay primer y 10 para Burros Blancos. Allá va la jugada de pase. Coreback aguanta. Le mandan la presión. Y el envío es interceptado. Viene la evolución por parte de Linzos Cuernavaca. Y todavía la visita tiene un suspiro en este cuarto cuarto. Ahí está en la yarda 20. Linzos Cuernavaca. Coreback de escopeta. Suelta el pase al centro. Completo el envío. Sigue de pie. Le llega el contacto. Al final de la jugada. Al aire nuevamente Cuernavaca. Coreback no suelta el pase. Intenta ir por tierra. Sigue los bloqueos. A pesar del bloqueo. Alcanzó a sujetar del shoulder. Al Coreback. Y lo detiene antes de que se le escape al primer y 10. 12 Linzos Cuernavaca. En esta semana 5. De la juvenil de otoño. En Onefa 2019. Cierra así esta semana. Burros Blancos. Con 3 ganados. 2 perdidos. Linzos Cuernavaca. Un ganado. 4 pérdidos.